Casi. El otro, el compi está liado. Va detrás, pero ya ocurre. Está por ahí. Cuidado. Adiós. ¿Qué te pensaba? Hay otro, viene otro, viene otro. Que venga. Aquí le esperamos. Te digo. Como ha muerto el mamoncete. Ya ha muerto todo, ¿no? No, le he tenido que rematar. ¿Sí? Sí, sí. Todavía ha quedado otro por ahí. Voy a intentar revivir al compi que se ha quedado. Vamos a coger el aire y nos vamos. Hostia. Uy, la tormenta mierda. Aquí hay uno. Jodas. Fijos. Esta, aquí está quien me ha pedido por sorpresa tío. Esta, ¿no? Yo sé ahora cuando pueda absorber De eso, ¿vale? Más Más Más